Aunque no estés, aunque no estés, salte a búscate otra vez. Y si no estás, y si no estás, salte a búscate una vez más. Puedes sentarte, yo no me sé, pero te extraño hoy más que ayer. Puedes sentarte, yo no me sé, pero te extraño hoy más que ayer. Aunque no estés, aunque no estés, salte a búscate otra vez. Y si no estás, y si no estás, salte a búscate una vez más. Puedes sentarte, yo no me sé, pero te extraño hoy más que ayer. Y si no estás, regresarás, muchos caminos vuelvo a tomar. Pero solo hay uno que a vos me llevará. Pero solo hay uno que a vos me llevará. Pero solo hay uno que a vos me llevará. Pero solo hay uno que a vos me llevará. Gracias, gracias de nuevo. Muy bien. Gracias.